En los primeros años de vida, cada centímetro cuenta. Crecer bien significa que durante el primer año de vida, su bebé debe crecer cerca de 24 centímetros, y para el segundo año, 12 centímetros más. Un niño que crece es un niño sano, es más hábil y tendrá mayores oportunidades en la vida. ¿Y usted, sabe cómo están creciendo sus hijos? ¡Gracias!